Y bienvenidos chicos al canal del clan de Sobadillo, soy Don Quijote y hoy tenemos vídeo porque hay actualización Han traído un nuevo modo y un nuevo personaje Vamos a empezar con el nuevo modo porque este lo incluirá Desde el principio de la actualización, el nuevo modo consiste en un 3 vs 3 con la finalidad de destruir la base enemiga La base enemiga tendrá una especie de torreta, cañón, que tendremos que destruir Para poder destruirla nos podemos ayudar de unas tuercas que vamos recogiendo en el centro Y cuando tenemos cierto número de tuercas se construirá un robot en nuestro lado de la base Que irá puseando hacia la base enemiga Lo que tenemos que hacer es acompañarlo en ese puseo e intentar destruir su torre A lo largo de la partida se podrá construir más de un robot y lo construirá el equipo que lleve más tuercas Además han incluido 3 nuevos mapas para este modo Ya sabéis que tenemos el ambiente de desierto, ahora el de ciudad que lo metieron hace poco Y ahora uno nuevo que lo veremos seguro que está chulísimo Durante un periodo de tiempo, imagino que no será para siempre Vamos a tener doble de experiencia y doble de trofeos en este modo Tenemos nuevo brawler super raro Y vamos a poder sacarlo con facilidad Ya que no es ni legendario, ni mítico, ni nada Vamos a hablar un poquito de él Su ataque principal consiste en una especie de boomerang que lanza y vuelve Imagino que hará daño a la ida y a la vuelta Ya que su star power consiste en acelerar ese movimiento, el movimiento del ataque principal La super consiste en que el campeón comienza a girar y hacer daño en un rango más bien pequeño Nos puede servir esta habilidad para escapar o para atacar Este nuevo brawler pinta muy bien Parece ser que va a ser un atacante de rango Pero además tienes ese ulti que te puede ayudar a escapar o a hacer mucho daño en área Hablamos ahora de los buff Tenemos a Barley que le suben el daño de ataque principal y también de la super Se lo suben de 640 a 680 Este personaje necesita que lo suban un poco Porque desde que le cambiaron el ulti yo ya no sé en qué mapa meterlo Vamos a hablar ahora de buff Su principal, su ataque principal lo suben de 480 a 500 También le hacía falta un pequeño buff como el que le han hecho Jenny, el genio, nuestro nuevo genio lo han tenido que buffear Porque se ve que lo han sacado un poco flojo La star power ahora cura un poquito más Y la super atraviesa muros Estos son los dos datos más importantes de él Han sacado alguno más Pero que atraviese muros nos puede ayudar muchísimo en muchas partidas Puede estar guapísimo Crows Carga los ataques más rápido Vamos a poder infligir mucho más daño y meter mucho más veneno a los enemigos Pan, ahora carga sus ataques más rápidos Lo han subido de 1,2 segundos a 1,3 Es un poquito, es un pequeño buff Y pasamos a los nerf León Han bajado el daño de mi queridísimo león Que he estado empezando a usar ahora porque me había salido hace poco De 460 a 440 Y para cargar su ulti necesita un shuriken más Es decir, tiene que atacar con 9 shurikens para que se le cargue el ulti Mortis Mortis se cura ahora un poquito menos De 1.800 a 1.400 Son 400 puntos de vida menos Darry Ahora tarda un poquito más en cargar la ulti Ya sabéis que carga la ulti sin tener que atacar a los enemigos Pues de cargarla en 20 segundos Ahora la carga en 30 segundos Chicos, también han hecho algunos cambios en los modos de juego Por ejemplo, en Atraco La caja que tenemos que romper Ahora tiene un poquito más de vida De 36.000 puntos de vida a 40.000 En Supervivencia Las setas curativas al final curan menos Es decir, cuando el círculo ya es muy pequeño Las setas curativas curarán mucho menos Otro cambio importante Es que podemos recoger Tanto las gemas, las bebidas energéticas Y todos esos Power Up Los podemos recoger desde un poco más lejos También tenemos ahora nuevos mapas En Supervivencia tenemos 4 nuevos mapas En Atrapagemas 7 En Braubal 1 Imagino que será con la nueva temática Que van a sacar o que han sacado Pero lo más chulo es que han metido Elementos interactivos Tal cual lo pone en la actualización Vamos a ver que elementos interactivos son esos En cuanto a efectos visuales Van a cambiar los efectos visuales de algunos personajes Como pueden ser Pam, Barley, Penny y Mortis También los de la skin de Korn Esta última que sacaron Y además han sacado una nueva skin Que la pondré por aquí De Mortis Esta nueva skin va con la temática de la bruja nocturna Es bastante divertida Y la han sacado porque es el aniversario De Clash Royale El resto de cambios ya son cambios menos importantes O que al menos a nosotros nos importa un poco menos Pero son correcciones de bug Y que han cambiado donde aparece en cada modo Una cosa que se han puesto que está muy bien Es que podemos deshabilitar Esas invitaciones que sabéis que nos pueden invitar en cualquier momento Y son un poco incómodas Poniéndonos en modo no molestar Bueno chicos pues eso es todo lo que lleva esta actualización Lo irán sacando poco a poco Pero el nuevo modo sale ya Parece ser que los servidores se han petado con la actualización Pero en cuanto lo pongan Yo estaré ahí para probarlo Va a estar súper divertido Recordad que podéis formar parte de la comunidad de Sobadillo Y jugar con nosotros Chicos nos vemos en el próximo vídeo Que estaremos probando las nuevas cosas que nos trae esta actualización ¡Gracias! ¡Gracias!